...con una banda que pasó hace un ratito por Transformador, que es otro espacio muy bonito que tiene la Usina del Arte. Una de ellas, compañera, mía, en Delicia de un charlatán y en Bordelix, que es Mariana. Grupo Biesa con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, todo bien. Bien, bueno, cuéntenme primero un poquito, ¿cómo estuvo todo eso? Muy lindo, sonó como súper bien, la acera estaba muy buena. Había gente, no sé, yo la pasé muy bien. Sí, fue muy divertido, la verdad que estuvo muy lindo tocar acá. Iba a decir al revés, ¿no? ¿Cómo es tener una compañera trabajando con nosotros? No tocando en una banda, digo, para ustedes. Bueno, todos tenemos a nuestros compañeros trabajando en todas las... Sí, tenemos la suerte de la Coca, que es súper talentosa en todo lo que hace y que eso incluye tocar la batería. Es raro estar trabajando, volver a tocar y seguir trabajando, es raro, pero... No, es raro, pero está bueno. Siento que es mi cumpleaños, algo así. No, está bien, y aparte, digo, todos los que, la verdad, los que laburamos en Vorterix y las que laburan en Vorterix, tenemos un amor por la música muy grande y se nota, la verdad, en todos los que estamos trabajando acá, siempre hay algo, o alguien toca, o tenemos un vínculo, o escuchamos todo el tiempo y me parece que se nota también un poquitito eso cuando uno trabaja y el amor que le pone. Pero tenemos imágenes para ver un poquito lo que pasaba con ustedes, ¿eh? Con Grupo Vieza, hace un ratito, en Sala Dínamo. A ver, Teddy, ¿tenemos algunas cositas? Nos dimos cuenta que nos faltaba gente de video, gente laburando en serio y saben dónde estaba nuestra querida Marianne, mirá, venimos. Tocando la maldita batería, hermano. ¡Uh, uh! ¡Fucking yes, son! Grupo Vieza de la mano de la única, la mejor, inigualable Marianne. Vos sabés que quiere editar video ahora, ¿no? Eh, sí, me seco el sudor y hoy. ¿Vos, vos, esto es raro? Eh, es muy raro, es muy raro. Qué fuerte que le pegás a la bata, me encanta. Ay, muchas gracias, gracias por venir. Avante, Cupro. Bueno, eso pasaba hace un ratito ahí en la Sala Dínamo. Primero, más allá, digo, de agradecerles a todos. Y de este, no chiquiste, pero digo, esta cuestión tan amable que tenemos porque es compañera nuestra. Que me cuenten un poco para aquel que está al otro lado, digo, ¿cuánto hace comenzó el proyecto? Ya saben ahora que los pueden seguir y que los pueden encontrar en plataformas. Pero que me cuenten un poquitito la historia de Grupo hasta acá. Sí, Grupo arrancó hace un poco más de seis años, ya vamos para siete, pero desde hace tres se consolidó con esta formación. Vamos para empezar la primaria. Eh, claro, más o menos. Eh, y este año sacamos nuestro primer LP, un lugar donde ver el fin del mundo, que se puede escuchar en todas las plataformas. Nos encuentran como Grupo Biesa, el nombre de aquel legendario jugador lateral izquierdo de Boca. Este año también tuvimos la suerte de girar por México por primera vez, que nos trataron muy, muy bien. Ahora antes de fin de año volvemos a Montevideo. Pudimos tocar con bandas que nos gustan mucho. Fue un año de mucho crecimiento y tocar acá en Ciudad Emergente fue una forma de ponerle un broche también. Así que estamos muy contentos con eso. Ahora, en ese caso, por ejemplo, de girar y moverse por fuera de lo que es el circuito acá, no solo de Buenos Aires, sino de Argentina, para una banda independiente. Viendo que hay gente del otro lado que quizás no sigue, también está empezando, digo, un proyecto. Los chicos no vienen de compañía, no vienen de alguien que esté detrás metiendo la guita. ¿Cómo se hace también para ir articulando esas cosas y poder moverse un poquito y dar pasos y viajar? En principio poniéndole mucho amor al asunto, porque claramente no hay contribución económica, no hay nadie que nos diga, che, chicos, acá tengo 200 lucas, váyanse a México. Entonces hay que remarla desde cero, pero claramente lo hacemos porque nos gusta mucho esto, entonces no hay forma que lo dejemos de hacer, por más que se nos caiga el techo, vamos a ir a ensayar igual entre los escombros, es lo único que sabemos hacer y lo que más nos gusta. Bueno, ya sabemos, ella sabe hacer cosas para la radio. Y las redes humanas también son importantes, ir compartiendo escenario y escena con otras bandas y con gente que aprecia lo que uno hace y eso te va abriendo puertas. La gira por México se abrió porque el año pasado vino acá también a Ciudad Emergente Carmen Costa, tocamos con ellos a la noche, luego en un antro ahí en Abasto, pegamos buena onda, a ellos les gustó lo que hicimos, Manu también es curador del Festival Marvin, nos invitó a tocar en el Marvin y así una cosa va llevando a la otra. Lo importante es eso, es meterle mucho amor y juntarse con gente que está en la misma sintonía que uno. ¿Cómo los lleva el resto de final de año? La gira la tienen preparado, por lo menos este toquecito en Montevideo, ¿es ahora dentro de poco? ¿Tocan en Buenos Aires? Es en diciembre, en realidad hasta diciembre vamos a parar, estamos preparando un EP que vamos a hacer con cuatro temas de The Fall, una banda inglesa legendaria. Vamos a parar para producir ese EP y en diciembre vamos a hacer dos toques en Montevideo, el 6 y el 7 y luego en esa semanita que hay entre Navidad y Año Nuevo, que siempre es medio caótica, vamos a estar cerrando el año en la tangente con los PELS, así que los que tengan ganas de vernos, que aguanten hasta diciembre, pero van a ser shows que van a valer la pena. Bueno, gracias a todos por acercarse. Gracias a vos. A vos la carroza se hace calabaza ahora. La gente de video te está esperando, Mariana. Sí, sí, les tengo cosas para hacer, así que gracias. Nada, por favor, un placer. Gracias Tommy, Ivana y demás. Y una gran compañera además de trabajo. Grupo Biesa con nosotros, redes sociales lo pueden seguir por ahí. Primero ven la patada al Rolfi y después si quieren se pueden encontrar con todo lo que hacen los chicos musicalmente. Ahora sí, volvemos al escenario principal.